¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero cómo se chutará? ¿Con el control alternativo o con el normal? Yo supongo que con el normal ¡Gol! ¡Oh! ¡Y gol! ¡Y marco gol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y marco gol! ¡Ojo! ¡Chuto la falta y marco! Así se inicia bien FIFA 18 No sé si será muy fácil chutar las faltas o es que yo la he chutado bien, no sé La cuestión es que he marcado Mira, 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 con la repetición esta de las nuevas y todo Con la cámara que se mueve De 360 grados ¡Qué golazo, eh! De 0-7 Aquí lo malo es que si eres, yo que sé, por ejemplo, de Atlético de Madrid Pues te tienes que aguantar, ¿no? Y marcarle gol a tu equipo, pero bueno Y ahora me hace jugar O sea, lo que queda de partido, ¿no? Por lo que veo ¡No, no! ¡Se va Griezmann! ¡Se va! 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 ¡Uy! 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 Espera, 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 espera Me voy a poner las gafas porque estoy un poco lejos y no veo bien, o sea Ahí va Peluca Madrid Y se la pasa a Gareth Bale Mira cómo corre Bale Mira cómo corre Bale Mira cómo corre Bale Mira cómo corre Bale Define Bale ¡Ay, mierda! Estoy acostumbrado al control alternativo ¡Ah! ¡Vamos! ¡Modric! ¡Gol! 3-1 Gol de Modric Le he dado a salir del partido porque sinceramente no me apetecía jugarlo Quiero enseñar los menús del juego, quiero ver qué hay Vale, ya estoy en el menú Esto es lo primero que se ve El camino de Alex Hunter El regreso Partido rápido Equipo de la semana Un vídeo Después aquí para comenzar un modo carrera Torneos Juego de habilidad Ultimate Team Juego de habilidad Temporadas Clubes Pro Amistosos Online Temporadas cooperativas FIFA 18 en Twitch Y personalizar que esto es lo típico Venga, vamos a ir por orden De izquierda a derecha El camino No lo voy a iniciar Porque será el típico El camino, ¿vale? El regreso de Alex Hunter Esto supongo que en muchos canales lo habréis visto ya Después el equipo de semana Esto es para ir a Ultimate Team Le vamos a dar Vale, esto es lo típico, ¿no? Te tienes que Vale, vale, vale Objetivos Y una vez lo vayas cumpliendo Pues te van dando Bueno, vas cumpliendo las tareas Vaya red Básicamente Pedir recompensa Esto es lo que he enseñado ya Objetivos iniciales Después Sobre sin abrir Tengo cuatro Me pone Que ahora lo voy a abrir Canal Food Champions Esto es lo de Ver los partidos, ¿no? Que ahora no lo voy a dar Pero esto deduzco Que si le das Pues podrás ver este partido No lo reproduces Este es el equipo de la semana Que lo voy a poner un segundo Por si alguien no lo ha visto Este es el equipo que ha salido ya Para la primera semana Que por cierto está Joaquín Que mirad la pedazo de carta Que tiene Joaquín Me encanta Lo quiero fichar Bueno, lo voy a fichar seguro De hecho es posible que haga un vídeo De la carta de Joaquín If Dejar vuestro like Si queréis ver ese vídeo de Joaquín If O decirme en los comentarios Si os gustaría verlo Ya que estáis Después Un jugador Squad Battles Que esto Vamos a darle Porque este modo de juego es nuevo A ver que tiene Competición semanal Es un jugador Juega contra plantillas de la comunidad Escalaposiciones Esto es como un FUT Champions Más o menos Lo que es la idea Pero con Enfrentándote contra plantillas De un solo jugador O sea, juegas tú solo Vaya ¿Ves? Estas son las plantillas Con las que te sugiere Que puedas jugar Después mi puesto Ahora mismo estaré Pues en la posición más baja Evidentemente Los 100 mejores Etcétera, etcétera Deduzco que me enfrento Le das a ver plantilla, ¿no? Vale Pues si le doy Me enfrento a esta plantilla Que creo que puedo elegir El nivel de dificultad Y depende en qué nivel de dificultad Pues te dan unos puntos Te dan otros Y vas subiendo rangos En tu posición Vas escalando puestos Hasta que llegues Pues eso Oro 3, oro 2, plata, élite Bla, 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 bla Cuanta más dificultad Pues más puntos conseguirás Y más arriba llegarás Después te porras un jugador En lo de siempre Seguro Los SBCs Pues serán como siempre también, ¿no? Vale Exactamente igual No ha cambiado nada O sea Exactamente igual Food Draft Pues no lo sé Pero supongo que será Exactamente igual el Food Draft Food Champions Que yo sepa Está cerrado, ¿no? De momento O está abierto ya Ah, no Pues está abierto ya Mira, pensaba que no Porque como ha salido anticipado Pues mira Ya se puede jugar Food Champions Amistosos Lo de las plantillas Será exactamente igual Eso es lo que me ha tocado Un poquito Vamos a ver el mercado De transferibles A ver qué hay, ¿no? Le vamos a dar a Aquí Ahí está Como veis Es exactamente igual No cambia nada Después tengo aquí unos sobres Que mira Los voy a abrir Ya que estoy Y no pues los abro Sobre de bronce Y sobre de dos jugadores Pues bueno Voy a abrir los bronces Ah, esta es la equipación Que me regalaban Por hacer el SBCs Que he hecho por la web Está bien la equipación La verdad es que está bien A ver mi primer sobre En consola Porque los demás Los había abierto En el ordenador Ojo A un broncecito Ahí Pinga Ahí pinga Segundo sobre Que bueno No me va a tocar nada Pero ya que estoy aquí Pues los abro Y veis un poquito Como es el pack opening Y tal Más que nada Por si no estáis Muy informados De FIFA Pues aquí ya veis Como es todo Como es un pack opening Etcétera Mi intención de este vídeo Es que sea Pues de inicio Todo Hostia Cuántos jugadores Bien, bien, bien Muchos jugadores Mira Para ir a hacer SBCs y tal SBCs y tal Va a ir bien Cuatro jugadores De bronce Más Me podría tocar Un bronce Chetado Que yo viese Y dijese Hostia Mira que chetada Lleva Delgadillo Está delgadillo Hostman Y bueno Voy a abrir este Que este sí que puede ser Un poco interesante Porque son dos jugadores De oro Intransferibles Pero de oro Así que Cuidado Buah De oro no brillante Hamouma Hamouma La carta no está mal Le falta un poquito de ritmo Pero bueno No está mal del todo Y Oyongo Uy Este tiene buena pintilla Más o menos Para ser de plata Bueno Es de la MLS De Monreal Así que me vale Me gusta Y nada Los sobres como veis Son exactamente los mismos Exactamente los mismos Y esto es como siempre Es que no ha cambiado nada O sea No voy a enseñar más Porque esto A ver Le voy a dar a mi club Pero como siempre Esto es lo mejor que tengo Mitroblo Negredo No tengo mucha cosa Así que el Ultimate Team Como veis No ha cambiado gran cosa Más que nada La novedad Solo es Squad Battles Voy a ir fuera del Ultimate A ver que hay más por ahí Torneos Que esto será como siempre Los típicos torneos Para crear Vale Si Lo típico No ha cambiado nada En ese aspecto Después lo de editar equipos A ver si ha cambiado algo Tiene la pinta Toda la pinta De que no Pero bueno Voy a poner el Betis Por ejemplo Vale Lo de las sustituciones rápidas Eso sí que lo he visto Que si pulsas El RT Y luego eliges el jugador Pues haces una sustitución rápida Durante el partido Y no le tienes que dar al pause Que eso está muy bien La verdad La idea está guay Vamos a ir ya de aquí Y voy a enseñar lo último Que va a ser el modo club Que es un modo Que a mucha gente le gusta A mí el primero Y voy a ver un poquito Voy a crear un club Y ver qué tal Y bueno Ya me he creado el personaje Más o menos Lo he hecho un poco rápido Ya lo mejoraré más Esto es club pro Crea un club Desarrollate un club Gana títulos Vale Te hacen como una intro Por si no lo sabía Pues ya lo sabes Y es como El año pasado Exactamente igual Un club Crea un club Partido informal Esto las estadísticas La progresión Todo igual Vale Esto es igual Uy Esto es diferente ¿No? Puedes usar cada uno De los tres estilos De juego Para mejorar tu pro Esto está chulo Esto está muy guapo Del modo club Esto me ha gustado Puedes tener tres estilos Y una vez lo mejoras Pues luego lo cargas Y vas más rápido Pues yo que sé Puedes crearte un estilo Que tire mejor Otro que regate mejor Y otro que sea más rápido Y luego pues según el partido Pues lo cargas O eliges uno u otro Eso está guapo Esto me ha gustado bastante Y nada más Pues hasta aquí Todo lo que es El inicio de FIFA 18 Yo creo que esto es Todo lo que necesitáis saber No sé si queréis ver Alguna cosa más No sé que os gustaría Ver en mi canal Decidme en los comentarios Que os gustaría que hiciese Un footdraft Un squad battle Un pack opening El camino con Alex Hunter Modo clubs En fin Decidme que os gustaría Ver en FIFA 18 Que tenéis ganas de probar O si hay alguna cosita más Que queréis que enseñe Y nada más Si has llegado hasta aquí Y no estás suscrito al canal Pues suscríbete Deja tu me gusta Si tienes ganas de FIFA 18 ya Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima La conocí en la disco Y se acercó Y después un par de copas Te besó Y me dijo así Me está romántico A mí no me habla este amor Yo ya me dejé llevar Y en unos segundos Nos robamos la cena ¡No!